Hola, me llamo Javier Hernández y quiero contaros algo. Me gusta hacer rutas por lugares inesperados. Soy de las personas que salen de trabajar un viernes y se dirige directamente hacia la aventura. Hace años, me encontraba en Italia, cuando decidí hacer una escapada al Monte Bianco. Llevaba todo lo necesario para una pequeña aventura en la nieve, por lo que me preparé, dispuesto a olvidar durante unas horas el bullicio que supone los viajes de turismo por las ciudades europeas. Mi historia no es importante, porque cuando me encontraba caminando por los caminos enterrados en nieve, totalmente encerrado entre muros de montañas, algo llamó mi atención. Se trataba de una bolsa de plástico con un cuaderno dentro. Instintivamente, lo guardé en la mochila y no le di especial importancia hasta que regresé, al anochecer, al hotel. Cansado de caminar, decidí echar un ojo al cuaderno. Lo que contenía me impactó y me mantuvo leyéndolo durante horas. Así procedo a contaros lo que contenía. Nunca imaginé que mi insaciable sed de aventura me llevaría a los confines más oscuros y olvidados de la tierra. Mi nombre es Beluchi, y esta es la historia de cómo las montañas olvidadas se convirtieron en mi obsesión, una que casi me cuesta la vida. Durante años, me he considerado un senderista nato, siempre buscando el próximo desafío, la próxima cumbre a conquistar. Pero lo que encontré en esas montañas distaba mucho de ser un simple desafío físico, fue una prueba a mi cordura, a mi comprensión de lo que consideramos real. Todo comenzó con un rumor, uno de esos que escuchas en los bares de montaña después de un largo día de caminata, cuando el alcohol afloja las lenguas y la realidad se mezcla con la ficción. Hablaban de unas montañas sin nombre, ocultas en la densa bruma de lo desconocido, donde los mapas se niegan a trazar sus contornos y las brújulas pierden su norte. Decían que aquellos que se atrevieron a explorarlas nunca regresaron, o lo hicieron cambiados, hablando en susurros de sombras que acechan entre los árboles y susurros que emergen de la nada. Al principio, lo tomé como una mera leyenda, el tipo de historia que se inventa para asustar a los novatos o entretener a los turistas. Sin embargo, algo en la forma en que aquel viejo montañero narraba sus experiencias, con un temblor en su voz que no podía ser fingido, despertó mi curiosidad. Comencé a investigar, a recopilar todo fragmento de información que pudiera encontrar sobre estas montañas. Cuanto más descubría, más crecía mi fascinación. Era como si las montañas mismas me llamaran, susurrando mi nombre con un viento que no sentía, pero que podía oír en lo más profundo de mi ser. Contra toda lógica, decidí emprender la expedición. Amigos y familiares intentaron disuadirme, advirtiéndome sobre los peligros, tanto naturales como aquellos que no podían explicarse. Pero ya estaba decidido, había algo allí, algo antiguo y olvidado, y sentía que debía descubrirlo, que era mi destino. Los preparativos fueron meticulosos. Si iba a adentrarme en lo desconocido, debía estar preparado para cualquier eventualidad. Equipé mi mochila con lo esencial para la supervivencia, herramientas para la navegación, y, aunque en aquel momento me pareció una precaución innecesaria, una pequeña cámara fotográfica desechable para documentar mi viaje. Quería tener pruebas, no sólo para validar mi historia, sino para convencerme de que lo que encontraría sería real, tangible. Y así, con el amanecer pintando el cielo de tonos dorados y carmesí, me adentré en las montañas. El aire fresco y puro llenaba mis pulmones, el crujir de las hojas bajo mis botas marcaba el ritmo de una aventura que apenas comenzaba. Sin saberlo, cruzaba el umbral hacia un mundo que desafiaría todo lo que creía saber sobre la naturaleza, sobre el mundo, sobre mí mismo. Este era el comienzo de mi odisea, el primer paso hacia lo inimaginable. Y aunque en ese momento me sentía invencible, lleno de una determinación férrea, no tenía idea de las pruebas que enfrentaría, de las sombras que se cernirían sobre mí, ni del precio que tendría que pagar por mi curiosidad. Las montañas olvidadas guardaban secretos, sí, pero algunos secretos están enterrados por una razón. A medida que me adentraba en el corazón de las montañas, el mundo que conocía comenzaba a desvanecerse detrás de mí. Los árboles parecían más altos aquí, sus troncos gruesos y retorcidos formaban un laberinto natural que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El sol, que momentos antes iluminaba mi camino con su cálido resplandor, ahora luchaba por penetrar el denso follaje, creando un juego de sombras que danzaban a mi alrededor. El aire, cargado de una humedad palpable, llevaba consigo un olor a tierra mojada, a musgo, y algo más, algo que no podía identificar, pero que hacía que la piel se me erizara. A pesar de la belleza salvaje que me rodeaba, no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Era como si las mismas montañas estuvieran vivas, observándome con una curiosidad insondable. Cada tanto, el viento traía consigo susurros, voces sin palabras que parecían llamarme, guiarme más profundo en su seno. Al principio, intenté convencerme de que era sólo mi imaginación, el producto de las historias que había escuchado y mi aislamiento en este lugar remoto. Sin embargo, los susurros persistían, volviéndose más claros, más insistente, hasta que ya no pude negar su existencia. Fue entonces cuando comencé a notar los cambios sutiles en el paisaje. Piedras que parecían haber sido colocadas con intención, formando patrones y símbolos que no reconocía, pero que irradiaban una antigüedad inquietante. Árboles marcados con cortes profundos, como si fueran parte de un lenguaje olvidado. Y en el suelo, huellas que no pertenecían a ningún animal conocido, llevándome por un camino que, aunque no figuraba en ningún mapa, se sentía trazado con un propósito. La curiosidad se mezclaba con un creciente sentido de inquietud. Cada descubrimiento me impulsaba a seguir adelante, mientras que una voz interna me advertía de que estaba adentrándome en un territorio que no estaba destinado a ser explorado por el hombre. Pero ya era demasiado tarde para retroceder, las montañas me habían reclamado, y yo no podía hacer más que seguir su llamado. El punto de inflexión llegó cuando encontré los restos de un campamento abandonado. Una tienda de campaña desgarrada, pertenencias esparcidas como si sus dueños hubieran partido en una prisa desesperada, o peor, como si hubieran sido arrancados de este lugar por alguna fuerza desconocida. Entre los objetos, encontré una cámara rota, su lente apuntando acusadoramente hacia la densidad del bosque. Lo que más me perturbó, sin embargo, fue el diario, sus páginas llenas de notas frenéticas sobre una sombra que acechaba entre los árboles, un ente que el escritor sentía, pero nunca lograba ver. Esa noche, bajo el manto protector de mi tienda, los sonidos de la montaña se intensificaron. Ramas que crujían bajo el peso de algo que se movía con deliberación, susurros que se convirtieron en murmullos apenas audibles, hablando de secretos que la tierra guardaba celosamente. Y en la oscuridad, sentí por primera vez el peso de una presencia, algo que se cernía justo más allá de mi visión, observándome, estudiándome. El amanecer trajo consigo una decisión. Podría seguir el camino de regreso, volver a la seguridad de lo conocido, o continuar adentrándome en el misterio de estas montañas. Al mirar hacia las cumbres que se alzaban imponentes ante mí, supe que no había vuelta atrás. Algo me había traído aquí, una fuerza que no podía comenzar a entender, y su llamado era imposible de ignorar. Con el diario del campamento abandonado en mi mochila, como un recordatorio del peligro que acechaba, tomé mi decisión. Avancé, dejando atrás el último vestigio de mi antigua vida, adentrándome en un mundo donde la realidad se entrelazaba con lo incomprensible. Las montañas que susurran habían reclamado otro viajero, y yo no podía hacer más que seguir su eco, hacia lo desconocido. El sol apenas se filtraba a través de la densa cubierta de árboles, dibujando patrones efímeros sobre el suelo del bosque, que se movían con el viento como si fueran sombras vivientes. Me había aventurado más allá de cualquier rastro de civilización, siguiendo un sendero marcado sólo por las anomalías de la naturaleza y los susurros que parecían emanar de la misma tierra. Cada paso que daba me adentraba más en un mundo que se sentía suspendido en el tiempo, un lugar donde la línea entre lo real y lo inimaginable se desvanecía. A medida que avanzaba, los restos de campamentos abandonados se volvían más frecuentes, cada uno narrando una historia sin palabras de huidas precipitadas, de sueños destrozados por el terror. En uno de estos lugares, encontré un diario, su cubierta desgastada por el tiempo y los elementos. Al abrirlo, las palabras escritas con mano temblorosa hablaban de una sombra que acechaba entre los árboles, una presencia que se sentía más que se veía, cuya mera existencia era suficiente para helar la sangre. La curiosidad y el temor se entrelazaban dentro de mí, impulsándome a seguir adelante a pesar de las advertencias tácitas que estos vestigios dejaban. Empecé a notar una sensación de estar siendo observado, de que algo se deslizaba silenciosamente detrás de mí, escondiéndose justo fuera de mi campo de visión. Cada vez que me volteaba, esperando enfrentar a mi perseguidor, sólo encontraba el bosque mirándome de vuelta, inmutable, sus secretos ocultos entre la sombra y el susurro de las hojas. La noche se cernía sobre mí con una rapidez alarmante, como si el día huyera ante la oscuridad que se arrastraba por estas tierras olvidadas. Decidí establecer mi campamento en un claro, cerca de un arroyo cuyo murmullo prometía algo de consuelo ante el silencio opresivo que se instalaba con la caída del sol. Mientras el fuego crepitaba, rompiendo la monotonía de los sonidos nocturnos, no pude evitar sentirme vulnerable, expuesto a los ojos que me espiaban desde la oscuridad. No había pasado mucho tiempo cuando el aire se llenó de un frío antinatural, y los susurros se intensificaron, formando palabras que no lograba entender pero que resonaban con una urgencia inquietante. Entonces, lo vi, un movimiento entre los árboles, algo que se desplazaba con una gracia perturbadora, una sombra que parecía absorber la luz a su alrededor, dejando tras de sí una oscuridad más profunda que la noche. El miedo se apoderó de mí, un terror primordial que me congeló en el sitio. La sombra se detuvo, como si me evaluara, y en ese momento, nuestros ojos se encontraron. No había rasgos distinguibles, ninguna forma que mi mente pudiera comprender, sólo la certeza de que lo que estaba ante mí era algo ajeno, antiguo, y profundamente malévolo. Después de lo que pareció una eternidad, la sombra se disolvió en el bosque, dejándome sólo con el eco de su presencia. La noche transcurrió sin incidentes, pero el sueño me eludió, sabiendo que lo que había experimentado no era producto de mi imaginación. Había algo en estas montañas, algo que se escondía entre las sombras, observando, esperando. Al amanecer, con la luz del sol ofreciendo un frágil consuelo, tomé una decisión. No podía volver atrás, no ahora que había vislumbrado la verdad oculta en la oscuridad. Necesitaba respuestas, necesitaba saber qué era esa sombra y por qué las montañas susurraban con voces de otro tiempo. Con determinación renovada, guardé el diario en mi mochila, junto al mío propio, testimonios de una búsqueda que se adentraba en lo desconocido. El sendero ante mí se perdía entre la niebla matutina, un camino que se adentraba más profundo en el corazón de las montañas. Cada paso me alejaba más de mi antigua vida, me llevaba hacia secretos que desafiaban la comprensión humana. Pero ya no había vuelta atrás, estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar el costo. La sombra entre los árboles había marcado el comienzo de mi verdadera odisea, una que me llevaría a enfrentar los misterios olvidados que yacían esperando en las montañas que susurran. El amanecer me encontró avanzando con determinación por un sendero cada vez más estrecho y sinuoso, donde las raíces de los árboles se entrelazaban con la tierra como las venas de un gigante dormido. El aire estaba cargado de una expectativa silenciosa, como si la naturaleza misma contuviera la respiración, anticipando lo inevitable. La montaña, con sus secretos y sombras, parecía despertar, y con cada paso que daba, sentía como su antigua energía vibraba en el aire, un zumbido casi imperceptible que se iba intensificando. Había dejado atrás los últimos vestigios de la civilización, adentrándome en un reino donde la mano del hombre no parecía haber dejado huella. Las leyendas y los rumores que me habían llevado hasta aquí ya no eran meras historias para asustar a los incautos, eran advertencias de los peligros que acechaban en la profundidad de estas montañas olvidadas por el tiempo. Fue entonces cuando la tierra comenzó a temblar bajo mis pies. Al principio, fue apenas un murmullo, como el preludio de una tormenta distante, pero pronto se intensificó hasta convertirse en un rugido ensordecedor. La montaña estaba despertando, y con su despertar, el mundo a mi alrededor comenzó a cambiar. Árboles milenarios se inclinaban y crujían como si estuvieran en agonía, las rocas se desplazaban revelando entradas ocultas a cuevas y pasadizos subterráneos, y el cielo, antes despejado, se oscureció con nubes que giraban en vórtices amenazantes. Sin advertencia, el suelo se abrió bajo mis pies, tragándome en una caída que pareció durar una eternidad. Cuando finalmente aterricé, el impacto me robó el aliento, y por un momento, todo fue oscuridad y silencio. Lentamente, mis sentidos volvieron, y me encontré en un mundo subterráneo de belleza y horror indescriptibles. Estaba en una vasta red de cuevas y túneles que se extendían en todas direcciones, formaciones de estalactitas y estalagmitas brillaban con una luz propia, creando un paisaje alienígena que desafiaba la lógica. Mientras exploraba este laberinto subterráneo, encontré signos de que no era el primero en adentrarme en estas profundidades. Inscripciones en las paredes de las cuevas, tan antiguas que parecían haber sido talladas por el tiempo mismo, contaban historias de civilizaciones olvidadas, de cultos y rituales dedicados a entidades que dormían bajo la montaña. Artefactos dispersos por el suelo, algunos reconociblemente humanos, otros extrañamente alienígenas, hablaban de una confluencia de culturas y conocimientos que se habían perdido en las brumas del tiempo. La sensación de estar siendo observado regresó con una intensidad abrumadora. Sentía la presencia de algo antiguo y poderoso, una entidad que la montaña guardaba celosamente. Cada eco de mis pasos parecía llamar su atención, y en la oscuridad, los susurros se convirtieron en voces, hablándome en un idioma que no conocía pero que, de alguna manera, entendía. Me hablaban de secretos antiguos, de puertas que deberían permanecer cerradas y de la llave para abrirlas, una llave que, sin saberlo, había traído conmigo. La acción se intensificó cuando, siguiendo las voces, llegué a una cámara central, el corazón de la montaña. Aquí, el aire vibraba con una energía palpable, y en el centro de la sala, un altar de piedra bajo una abertura en el techo por donde se filtraba un rayo de luz lunar. Sobre el altar, inscripciones que hablaban de un ritual, un despertar. Con cada palabra que leía, la realidad a mi alrededor se distorsionaba aún más. La montaña no sólo estaba viva, era un ser consciente, y yo había despertado su interés. En ese momento, comprendí que mi viaje no había sido una coincidencia. La montaña me había llamado, guiado a este lugar para cumplir un propósito que aún no comprendía completamente. Pero una cosa estaba clara, estaba atrapado en una historia mucho más grande que yo, una historia que se había estado escribiendo desde antes de que el tiempo fuera tiempo. A medida que el temblor de la montaña se calmaba, dejando una tensa calma en su lugar, supe que mi verdadera odisea apenas comenzaba. En las profundidades de la tierra, rodeado por los restos de civilizaciones perdidas y frente al altar de un dios olvidado, estaba a punto de desentrañar los misterios que habían permanecido ocultos durante eones. El despertar de la montaña había sido sólo el comienzo. En la penumbra de la cámara central, rodeado por las vastas profundidades de la montaña que respiraba con una vida propia, me encontré de pie ante el altar de piedra, contemplando las inscripciones que prometían revelar secretos que desafiaban la comprensión humana. La luz tenue que se filtraba desde la abertura en el techo iluminaba el altar con un resplandor sobrenatural, otorgando a las antiguas marcas y símbolos una vivacidad que parecía trascender el tiempo. Las voces, ahora apenas un susurro en la brisa subterránea, me guiaron a través de las inscripciones, sus palabras resonando en mi mente con una claridad que superaba el lenguaje. Hablaban de un tiempo antes del tiempo, cuando la tierra era joven y seres de poder inimaginable caminaban sobre ella, dejando su huella en el tejido mismo de la realidad. La montaña, entendí, era mucho más que una simple masa de roca y tierra, era un santuario, un punto de confluencia para energías que la mente humana apenas podía concebir. A medida que me adentraba más en el misterio, descubrí cámaras ocultas que se ramificaban desde la sala central, cada una albergando vestigios de un pasado remoto. En una, encontré murales que retrataban la historia de la montaña y de las criaturas que la adoraban, seres que, aunque humanoides, poseían una anatomía y una estética que desafiaban toda lógica terrenal. Los murales mostraban escenas de rituales y ofrendas, sugiriendo una relación simbiótica entre la montaña y sus adoradores. En otra cámara, hallé una biblioteca de piedra, sus estantes cargados de rollos y tablillas cubiertas de escritura. Aunque la mayoría estaba más allá de mi capacidad de desciframiento, algunos fragmentos hablaban de portales a otros mundos, dimensiones donde el tiempo y el espacio seguían reglas distintas a las nuestras. La montaña, según estas antiguas escrituras, era un guardián de estos portales, y los rituales descritos en el altar eran clave para su apertura y cierre. La revelación de que no estaba solo en estas profundidades llegó de forma abrupta y aterradora. Al explorar una cámara que parecía haber sido utilizada para la observación astronómica, con instrumentos de piedra alineados con aberturas en la roca que permitían el paso de la luz estelar, me encontré cara a cara con uno de los guardianes de la montaña. Era una criatura de aspecto humanoide, pero de una estatura y proporciones que desafiaban cualquier descripción natural. Su piel parecía estar hecha de la misma roca que formaba las paredes de la cueva, y sus ojos, dos abismos sin fondo, reflejaban una inteligencia no humana. El encuentro fue breve, pero intenso. La criatura me observó con curiosidad, como si evaluara mi presencia en este lugar sagrado, antes de desaparecer en las sombras con un movimiento que desafiaba la física. Su aparición, lejos de atemorizarme, reafirmó mi convicción de que estaba en el umbral de descubrimientos que cambiarían mi comprensión del mundo. Con cada paso que daba, la montaña revelaba más de sus secretos. Las cámaras ocultas llevaban a laboratorios alquímicos donde se mezclaban sustancias de este mundo y de otros, a salas de meditación adornadas con cristales que vibraban con energías desconocidas, y a santuarios dedicados a entidades cuyos nombres se habían perdido en el tiempo. En este laberinto de conocimiento olvidado, cada descubrimiento abría la puerta a nuevos misterios, y cada respuesta planteaba más preguntas. La montaña, comprendí, no era sólo un lugar de poder, era un archivo vivo de la historia cósmica, un punto de encuentro para fuerzas que operaban en escalas que desafiaban la imaginación. Y en el centro de todo esto estaba el altar, el corazón palpitante de la montaña, donde los ecos del pasado se encontraban con las posibilidades del futuro. Aquí, en las profundidades de la Tierra, rodeado por los vestigios de civilizaciones perdidas y confrontado por la inmensidad de lo desconocido, empecé a entender mi lugar en este enigma ancestral. El eco del pasado no era sólo un recordatorio de lo que había sido, era una invitación a descubrir lo que aún podía ser. Con cada revelación, sentía como mi destino se entrelazaba con el de la montaña, una conexión que trascendía el tiempo y el espacio. Y mientras me preparaba para explorar aún más profundidades, sabía que estaba siguiendo un camino trazado mucho antes de mi llegada, un camino que me llevaría a enfrentar verdades que desafiaban la realidad misma. La oscuridad de las cuevas se había convertido en mi constante compañera, una sombra envolvente que ocultaba tanto peligros como maravillas. Cada paso adelante me llevaba más profundo en el laberinto de piedra, un entramado de túneles y cámaras que parecían extenderse en todas direcciones, como las venas de un ser gigantesco y dormido. La montaña me había revelado fragmentos de su historia, pero sentía que apenas había arañado la superficie de sus misterios. La presencia de los guardianes, criaturas de piedra y sombra, me recordaba constantemente que estaba caminando en un terreno sagrado, uno que exigía respeto y precaución. A medida que avanzaba, los pasillos se estrechaban y las paredes se cerraban sobre mí, como si la propia montaña quisiera probarme, desafiarme a encontrar mi camino a través de su corazón de piedra. Las formaciones rocosas se torcían en formas imposibles, creando patrones que desafiaban la lógica, patrones que, a medida que los observaba, comenzaban a revelar un orden oculto, un mapa estelar tallado en la roca misma. Estas constelaciones desconocidas guiaban mis pasos, susurrando direcciones en el lenguaje silencioso de los astros. El aire se volvía más pesado a medida que descendía, cargado con el olor de la tierra y algo más, un aroma metálico que me recordaba a la sangre. En una cámara particularmente vasta, el suelo estaba marcado con un laberinto grabado en la piedra, un diseño complejo que se extendía de pared a pared. Las antorchas que lo flanqueaban arrojaban una luz danzante sobre el diseño, revelando que no era simplemente decorativo, sino parte de un mecanismo mucho más grande, un puzle que necesitaba ser resuelto. Con cautela, comencé a seguir el camino marcado por el laberinto, cada paso cuidadosamente medido para no desviar del sendero prescrito. No tardé en darme cuenta de que este era un ritual, una prueba de ingenio y voluntad. Los antiguos constructores de este lugar habían diseñado el laberinto no sólo como protección contra intrusos, sino como un camino de iniciación, un medio para comunicar conocimientos secretos a aquellos que demostraran ser dignos. A medida que me movía, pequeñas aperturas en las paredes del laberinto revelaban cámaras secundarias, cada una albergando una pieza del rompecabezas que era la montaña. En una, encontré un altar menor, sobre el cual reposaba un artefacto de cristal, pulido hasta alcanzar una claridad perfecta. Al mirar a través de él, las constelaciones grabadas en las paredes de la cueva se alineaban con las estrellas vistas a través de la abertura en el techo, revelando un momento específico en el tiempo, una alineación celestial que marcaba el inicio de un evento de importancia cósmica. En otra cámara, hallé los restos de lo que parecía ser un taller de alquimia, donde los antiguos habitantes de la montaña mezclaban elementos de este mundo y otros, buscando crear una sustancia capaz de abrir los portales entre dimensiones. Los frascos y recipientes dispersos por la habitación contenían polvos y líquidos de colores que desafiaban la descripción, y en el centro, un libro abierto, su texto escrito en un idioma que, sorprendentemente, comenzaba a entender. La clave del laberinto, comprendí, no era simplemente alcanzar su centro, sino entender el viaje en sí mismo, las lecciones ocultas en cada vuelta y esquina. Con cada paso, la montaña me hablaba, no con palabras, sino con la resonancia de la piedra, el flujo del aire, el brillo de las estrellas capturadas en el techo de la cueva. Estaba aprendiendo a escuchar, a comprender el lenguaje de la montaña. Finalmente, tras horas de navegación, alcancé el corazón del laberinto. Aquí, en una cámara iluminada por una luz suave y etérea que parecía emanar de la propia roca, encontré el objeto de mi búsqueda, una esfera de cristal del tamaño de mi puño, suspendida en el aire por una fuerza invisible. Al acercarme, la esfera comenzó a girar lentamente, proyectando imágenes en las paredes de la cámara. Eran escenas de otras épocas y lugares, mundos más allá de mi imaginación, historias de ascenso y caída, de conocimiento ganado y perdido. La esfera, entendí, era un registro, una memoria de la montaña y de todo lo que había presenciado a lo largo de las eras. Al tocarla, una oleada de visiones me inundó, un torrente de conocimiento que fluía directamente en mi mente, abrumadora en su intensidad, pero clara en su propósito. La montaña había despertado, sí, pero no con ira o malicia. Había despertado para enseñar, para revelar los secretos que había guardado celosamente, esperando el momento en que alguien estuviera listo para recibirlos. Yo era ese alguien, no por elección, sino por destino. Con la esfera de cristal en mi posesión, el laberinto de piedra ya no era un obstáculo, sino un camino abierto. Las cámaras y pasajes que había explorado eran sólo el comienzo. La verdadera odisea estaba ante mí, una odisea que me llevaría más allá de los límites de este mundo, hacia los secretos que yacen en el corazón de la montaña, tal vez, en el corazón mismo del universo. Con la esfera de cristal en mi mano, la luz que emanaba de ella iluminaba mi camino a través del laberinto de piedra, guiándome de vuelta a la vasta red de túneles y cámaras que había comenzado a considerar como un segundo hogar. Sin embargo, a pesar de la sensación de empoderamiento que la esfera me proporcionaba, no podía sacudirme la sensación de intranquilidad que se había apoderado de mí. La montaña había compartido sus secretos, pero a cambio, había desvelado mi presencia a sus antiguos protectores, los guardianes de la montaña. No pasó mucho tiempo antes de que me encontrara con uno de ellos. A diferencia de mi primer encuentro, esta vez estaba preparado. La criatura emergió de las sombras, su forma parecía tallada de la misma roca de la montaña, con vetas de minerales brillando bajo la luz de mi esfera. Sus ojos, dos pozos de oscuridad profunda, se fijaron en mí, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Entendí entonces que los guardianes no eran meros vigilantes, eran los custodios de la sabiduría de la montaña, encargados de protegerla de aquellos que buscarían explotar sus secretos. Su presencia era tanto una advertencia como una prueba, un desafío para demostrar mi valía. La criatura avanzó, moviéndose con una gracia que contradecía su apariencia imponente. No portaba arma alguna, pero no necesitaba ninguna, su fuerza residía en el dominio de las energías que fluían a través de la montaña, energías que ahora sentía agitándose en el aire a mi alrededor. Recordando las visiones impartidas por la esfera, extendí mi mano, no en un gesto de ataque, sino de comunicación. La luz de la esfera se intensificó, proyectando imágenes sobre las paredes de la cueva, escenas de los antiguos habitantes de la montaña viviendo en armonía con sus guardianes, compartiendo conocimientos y respetando los sagrados confines de este lugar. La criatura se detuvo, observando las imágenes con una intensidad que no esperaba. Un sonido gutural emanó de su garganta, un sonido que, para mi sorpresa, mi mente interpretó como palabras. ¿Por qué buscas los secretos de la montaña?, preguntó, su voz una resonancia profunda que vibraba en el aire. Mi respuesta fue simple pero sincera. Para entender, dije, para aprender y, con suerte, para proteger. Hubo una pausa, un momento de evaluación que se sintió como una eternidad. Luego, tan abruptamente como había aparecido, la criatura asintió, una acción sorprendentemente humana, y se retiró a las sombras, dejándome solo una vez más. A medida que continuaba mi viaje, me encontré con más guardianes, cada uno desafiante a su manera, pero también curiosamente receptivo a mi presencia. A través de estos encuentros, comencé a entender que mi viaje a través de la montaña era tanto un rito de iniciación como una prueba de carácter. Los guardianes, lejos de ser meros obstáculos, eran maestros, cada uno enseñándome una lección diferente sobre el poder, la responsabilidad y el respeto por los antiguos secretos que se me habían confiado. La batalla más intensa fue contra mi propio miedo, el temor a lo desconocido y a la magnitud de la tarea que tenía ante mí. Pero con cada desafío superado, mi determinación se fortalecía, y la montaña, a su vez, parecía acogerme más plenamente, sus secretos desvelándose ante mí con una claridad cada vez mayor. Finalmente, llegué a una cámara que sentí como el núcleo mismo de la montaña, un lugar donde las energías de la Tierra convergían en un torbellino de poder primordial. Aquí, los guardianes se reunieron, formando un círculo a mi alrededor. No había hostilidad en sus posturas, sino una expectativa solemne. En el centro del círculo, la esfera de cristal comenzó a flotar, elevándose hasta quedar suspendida a la altura de mis ojos. Las energías de la montaña fluían hacia ella, y a través de ella, hacia mí, enlazándonos en un circuito de poder que resonaba con la misma frecuencia del universo. Fue en ese momento que comprendí el verdadero propósito de mi viaje. No se trataba sólo de descubrir los secretos de la montaña, sino de convertirme en su guardián, de asumir la responsabilidad de proteger este lugar sagrado y sus conocimientos de aquellos que los malinterpretarían o explotarían. Los guardianes me observaban, su silencio una prueba final de mi compromiso. Con un suspiro que sentí liberaba todas mis dudas y temores, acepté el cargo que se me ofrecía, no con palabras, sino con un asentimiento que sellaba mi destino. La montaña había despertado, y con ella, un nuevo guardián había nacido. Yo era ahora parte de un legado milenario, un eslabón en una cadena de custodia que se extendía más allá del tiempo y el espacio. Los secretos de la montaña eran ahora míos para proteger, un tesoro de sabiduría que llevaría conmigo en el corazón, dondequiera que mi camino me llevara a continuación. Tras mi iniciación como guardián de la montaña, los pasillos y cámaras que una vez me habían parecido hostiles ahora resonaban con una energía acogedora, casi familiar. La esfera de cristal, ahora unido a mí no sólo como guía sino como símbolo de mi nuevo rol, emitía un resplandor suave, iluminando mi camino hacia las profundidades aún no exploradas de la montaña. Con cada paso, sentía como los secretos largamente guardados se desvelaban ante mí, cada revelación un eslabón más en la cadena del conocimiento que había comenzado a forjar. El sendero me llevó a una cámara que no se parecía a ninguna otra que hubiera visto antes. Era inmensa, extendiéndose en todas direcciones más allá de lo que mi luz podía alcanzar. El aire aquí estaba impregnado de una energía palpable, vibrante, que hacía que la piel se me erizara no de frío, sino de anticipación. En el centro de la cámara, un lago subterráneo reflejaba la luz de la esfera como un espejo oscuro, sus aguas tranquilas ocultando las profundidades abismales que se encontraban debajo. Rodeando el lago, murales tallados en la roca narraban la historia de la montaña y sus guardianes a través de las eras. Las imágenes contaban de civilizaciones antiguas que habían convivido con los guardianes, de seres de otros mundos que habían visitado este lugar, y de la entidad que la montaña albergaba en su corazón. Esta entidad, representada como una masa de tentáculos y ojos que parecían seguirme a medida que me movía, era adorada y temida a partes iguales. Era la fuente de la energía que permeaba la montaña, un ser de poder inimaginable que dormía en las profundidades del lago. Mientras observaba los murales, un sentido de urgencia comenzó a crecer dentro de mí. Comprendí que mi rol como guardián no era solo proteger la montaña de aquellos que buscaban explotar sus secretos, sino también mantener el equilibrio, asegurando que la entidad que residía en su núcleo permaneciera dormida. Las antiguas civilizaciones habían realizado rituales para apaciguar a esta entidad, ofrendas y ceremonias que mantenían su sueño tranquilo, y a su vez, aseguraban la prosperidad de sus pueblos. La esfera de cristal vibró en mi mano, su luz pulsando en respuesta a la energía del lugar. Instintivamente, me acerqué al borde del lago, donde un pedestal de piedra esperaba, como si hubiera sido preparado para este mismo momento. Colocando la esfera sobre el pedestal, un haz de luz se proyectó hacia las aguas oscuras, provocando que estas comenzaran a moverse, formando patrones que reflejaban las constelaciones talladas en las paredes de la cámara. Fue entonces cuando lo sentí, un despertar, no de la entidad en sí, sino de su conciencia, extendiéndose hacia mí a través del vínculo creado por la esfera. Las visiones me inundaron, mostrándome no sólo el pasado de la montaña, sino posibles futuros, líneas temporales que se entrecruzaban y divergían en función de las acciones de aquellos que la habitaban. Vi la destrucción que podría desencadenarse si la entidad despertaba por completo, pero también vi la esperanza, el potencial de armonía entre todos los seres que compartían este mundo. Con cada visión, mi resolución se fortalecía. Mi tarea era clara, debía continuar el legado de los antiguos, utilizando el conocimiento que la montaña había compartido conmigo para mantener el equilibrio, para asegurar que tanto la entidad como el mundo exterior permanecieran protegidos. No era una carga que hubiera elegido, pero era una que aceptaba con humildad y determinación. Cuando las visiones se desvanecieron y la esfera dejó de vibrar, supe que había sido aceptado no sólo por la montaña, sino por la entidad en su corazón. No como un amo, sino como un guardián, un protector de los secretos más profundos y oscuros que yacían en las sombras. Al retirar la esfera del pedestal y volver a emprender mi camino, me sentía cambiado. Ya no era sólo un explorador en busca de aventuras, sino un guardián de verdades antiguas, custodio de un equilibrio delicado entre mundos. La montaña había revelado sus secretos, y yo, a cambio, había ofrecido mi servicio. Juntos, mantendríamos la oscuridad en su lugar, velando por la seguridad de todo lo que vivía bajo la sombra de las montañas olvidadas. A medida que me alejaba de la inmensa cámara del lago subterráneo, el peso de mi nueva responsabilidad se asentaba sobre mis hombros como una capa hecha de los mismos secretos oscuros que ahora juraba proteger. La montaña, con sus laberintos de piedra y sus antiguas memorias, ya no era sólo un lugar de misterio y aventura, sino el centro de mi existencia, el corazón alrededor del cual giraba mi nuevo propósito. La esfera de cristal, ahora un faro de luz en la oscuridad me guiaba a través de los túneles con una certeza que iba más allá del conocimiento físico. Era como si la montaña misma moldeara sus pasadizos para llevarme donde necesitaba ir, cada giro y cada ascenso un paso más en el camino hacia la comprensión de mi papel como guardián. Pronto, me encontré frente a una cámara que no había visto en mis viajes anteriores. Era un espacio vasto, casi tan grande como el que albergaba el lago, pero aquí, en lugar de agua, el piso estaba cubierto por un mosaico de piedras que brillaban con una luz interna, formando un mapa estelar que reflejaba el cielo nocturno sobre nuestras cabezas. En el centro de la cámara, un altar de piedra se alzaba, su superficie lisa interrumpida sólo por un receptáculo circular, del tamaño exacto para sostener la esfera de cristal. A medida que me acercaba al altar, la atmósfera en la cámara cambiaba, el aire vibraba con una energía que me era familiar, al mismo tiempo, profundamente ajena. Era la presencia de la entidad, un eco de su conciencia que llenaba el espacio, observándome con una curiosidad que sentía en lo más profundo de mi ser. Colocar la esfera en el receptáculo del altar fue un acto instintivo, como si todas las piezas de un rompecabezas milenario finalmente encajaran. En el momento en que la esfera tocó la piedra, el mosaico de luces bajo mis pies cobró vida, cada piedra brillando más fuerte, tejiendo patrones de luz que danzaban alrededor del altar. Las visiones me asaltaron de nuevo, más intensas y claras que antes. Vi la montaña en eras pasadas, un tiempo en el que la entidad y sus guardianes caminaban libremente entre las estrellas, un tiempo de armonía entre los mundos. Pero con la armonía vino la codicia, seres de otros lugares deseando el poder que la montaña guardaba. Se libraron guerras, se derramó sangre, tanto en la tierra como en el cielo, y fue entonces cuando la entidad fue sellada en su sueño, un sacrificio necesario para proteger no sólo la montaña sino el equilibrio del universo mismo. El sacrificio, comprendí, no era sólo el acto de sellar a la entidad, sino la promesa de protección a través de las eras, una cadena de guardianes que se extendería a través del tiempo, cada eslabón un compromiso de mantener el equilibrio, de asegurar que el poder de la montaña nunca fuera mal utilizado. Al retirar la esfera del altar, el mosaico de luces se apagó lentamente, dejando la cámara en una semi-oscuridad iluminada sólo por el resplandor de mi guía cristalina. El eco de la entidad se desvaneció, dejándome sólo con la certeza de mi propósito. Mi sacrificio no sería uno de sangre o de vida, sino de dedicación, la entrega total a la custodia de la montaña y sus secretos. Cada paso que diera, cada decisión que tomara estaría guiada por la necesidad de mantener el equilibrio, de proteger este lugar y a la entidad que dormía en su corazón. Con la esfera de cristal en mano, regresé a los pasadizos de la montaña, cada paso resonando con el juramento silencioso que había hecho. La montaña había despertado en mí un propósito más allá de cualquier deseo personal, una misión que trascendía el tiempo y el espacio. Sería su guardián, su protector, por todo el tiempo que me fuera concedido, un sacrificio necesario en el eterno ciclo de luz y oscuridad. Con la resolución de mi sacrificio asentándose en mi alma, me aventuré de vuelta a través de los intrincados pasajes de la montaña, la esfera de cristal ahora no sólo una guía, sino un símbolo de mi unión eterna con este lugar ancestral. Sin embargo, mientras me movía con un propósito renovado, un temblor sutil comenzó a hacerse sentir bajo mis pies, un preludio de lo que estaba por venir. No había recorrido mucha distancia cuando los temblores se intensificaron, sacudiendo la montaña con una violencia que resonaba en sus mismísimas entrañas. Las paredes de los túneles crujían bajo el estrés, enviando cascadas de polvo y piedra a mi alrededor. Entendí, con una claridad helada, que la montaña no sólo estaba respondiendo a mi compromiso, sino que también se estaba preparando para algo más, algo que había estado latente durante eones. Las visiones que la esfera había desatado, historias de guerras antiguas y el sellado de la entidad, volvían a mí con una urgencia apremiante. Comprendí que mi acto de aceptación había iniciado una secuencia de eventos que podría desencadenar el despertar completo de la entidad, un evento que las antiguas inscripciones habían advertido que traería cataclismo no sólo a la montaña sino al mundo entero. La montaña temblaba ahora con una frecuencia alarmante, cada sacudida más fuerte que la anterior. Las antiguas estructuras y los murales que había admirado en mi viaje comenzaron a desmoronarse, borrando siglos de historia en instantes. La entidad, en su sueño agitado, estaba luchando contra las cadenas que la habían mantenido contenida, impulsada por fuerzas que yo, en mi ignorancia, había desatado. A pesar del caos, una parte de mí se negaba a rendirse al pánico. La esfera de cristal, calmada y constante en su brillo, me ofrecía una fracción de esperanza. Recordé las lecciones aprendidas de los guardianes, la importancia del equilibrio y la armonía. Si había alguna forma de revertir el curso de los eventos, de sellar nuevamente a la entidad antes de que su despertar completo pudiera destruir todo lo que conocíamos, estaba en la sabiduría que la montaña había compartido conmigo. Con cada paso, el camino se volvía más peligroso. Los pasajes que una vez conocía ahora estaban bloqueados o alterados por el terremoto, forzándome a encontrar nuevas rutas a través de un laberinto que se transformaba con cada temblor. La montaña misma parecía estar luchando, no sólo contra la entidad en su corazón, sino contra mí, un intruso que había perturbado su equilibrio milenario. Pero entonces, en medio del caos, un camino se abrió ante mí. No por casualidad, sino por diseño, una ruta trazada por la misma energía que buscaba contener. Seguí este camino, guiado por la luz de la esfera y por un instinto que había sido agudizado por mi conexión con la montaña. El clímax de mi fuga desesperada llegó cuando la cámara central, el corazón de la montaña y el santuario de la entidad, apareció ante mí. Los temblores habían alcanzado su apogeo, las paredes y el techo amenazando con ceder bajo la presión de una fuerza incontenible. En el centro, el lago subterráneo se agitaba, sus aguas oscilando en oleadas violentas que reflejaban la tormenta que se desataba debajo. Sabía lo que tenía que hacer. Acercándome al borde del lago, sosteniendo la esfera de cristal ante mí como un faro en la tormenta, recité las palabras que las visiones me habían enseñado, las palabras de sellado que habían mantenido a la entidad en su sueño forzado. Con cada sílaba, la esfera brillaba más fuerte, su luz perforando las aguas turbulentas hasta alcanzar las profundidades donde la entidad se agitaba. El efecto fue inmediato y abrumador. Una explosión de luz y energía emanó del centro del lago, propagándose a través de la cámara y más allá, a través de los túneles y pasajes de la montaña. Los temblores se detuvieron de golpe, dejando un silencio ensordecedor en su lugar. Exhausto pero decidido, observé cómo la calma retornaba a la montaña. La entidad, una vez más contenida, descansaba en las profundidades, su sueño asegurado por el sacrificio y la voluntad de aquellos dispuestos a proteger el equilibrio del mundo. Mi huida había terminado, pero mi tarea como guardián apenas comenzaba. Con la montaña en paz, por ahora, sabía que debía prepararme para lo que viniera después. La entidad dormiría, pero el mundo seguía girando, y con él, nuevos desafíos esperaban. El silencio que siguió a la tempestad en las profundidades de la montaña era profundo y absoluto, un contraste marcado con el caos que había reinado momentos antes. La oscuridad a mi alrededor parecía palpitar con el eco de la batalla que acababa de librarse, una lucha no sólo por el destino de la montaña, sino por el equilibrio mismo del mundo. Me encontré de pie en la orilla del lago subterráneo, el centro neurálgico de la montaña, donde la entidad había sido sellada una vez más. La esfera de cristal, ahora reposando silenciosamente en mis manos, había cesado su resplandor intenso, su luz ahora no más que un suave brillo, como el resplandor del alba. A pesar del cansancio que pesaba sobre mi cuerpo y mi espíritu, un sentimiento de logro me llenaba el pecho. Había enfrentado lo inimaginable y había prevalecido. Pero el triunfo era agridulce. A medida que avanzaba por los pasadizos que llevaban hacia la salida de la montaña, pude ver las cicatrices que los recientes eventos habían dejado a su paso. Murales antiguos, testimonios de civilizaciones pasadas y sabiduría antigua, ahora estaban desfigurados por las grietas que surcaban las paredes. Cámaras que una vez albergaron secretos milenarios se habían derrumbado, sus tesoros perdidos bajo toneladas de roca. Sin embargo, a pesar de la destrucción, la montaña misma parecía respirar un aire de renovación. Los temblores habían removido capas de la historia, revelando pasadizos ocultos y cámaras secretas que habían permanecido intactas, esperando ser descubiertas. La entidad, aunque contenida, había dejado su marca en la estructura misma de la montaña, un recordatorio constante del poder que yacía en su corazón y de la responsabilidad que ahora reposaba sobre mis hombros. El camino de regreso a la superficie fue un viaje de reflexión. Cada paso me alejaba físicamente del corazón de la montaña, pero me llevaba más profundo en mi comprensión del papel que desempeñaba en este gran diseño. La montaña había sido tanto mi prueba como mi maestra, revelándome no sólo los secretos del universo, sino también la fortaleza y el coraje que yacían dentro de mí. Al alcanzar la salida, el contraste entre la oscuridad de las cuevas y la luz del mundo exterior era abrumador. El sol se ponía en el horizonte, bañando el cielo en tonos de oro y carmesí, un espejo del resplandor que una vez emanó de la esfera en las profundidades de la montaña. La brisa fresca de la tarde acariciaba mi rostro, llevando consigo el aroma de la tierra y el murmullo de las hojas, un recordatorio de que, a pesar de lo que había ocurrido bajo la superficie, la vida continuaba sin cesar. Mirando hacia atrás a la entrada de la cueva, ahora no más que una sombra oscura contra el crepúsculo, supe que mi conexión con la montaña nunca se desvanecería. Había dejado una parte de mí mismo en sus profundidades, y a cambio, había ganado una sabiduría y un poder que cambiarían mi vida para siempre. El último aliento de la montaña no había sido uno de desesperación, sino de renacimiento. A través de la destrucción, se habían sembrado las semillas de nuevos comienzos, tanto para la montaña como para mí. A medida que la noche comenzaba a envolver el mundo en su manto, me di cuenta de que mi viaje apenas comenzaba. Había enfrentado el pasado, pero el futuro me esperaba, lleno de posibilidades infinitas y desafíos desconocidos. Con la esfera de cristal firmemente en mi mano y la promesa de proteger el equilibrio del mundo grabada en mi corazón, di el primer paso hacia lo desconocido, hacia un destino que estaba entrelazado irrevocablemente con el de la montaña y la entidad que dormía en su interior. El último aliento de la montaña había sido también mi primera respiración como su guardián, un papel que abrazaba con determinación y esperanza hacia el futuro. Al abandonar la umbría entrada de la montaña, los primeros albores del crepúsculo me bañaron con su luz dorada, marcando el inicio de un nuevo capítulo en mi existencia. El aire fresco de la noche, cargado con el aroma de la tierra húmeda y el musgo, servía como un recordatorio palpable de que, aunque había emergido de las profundidades, la esencia de lo que había experimentado me acompañaría siempre, un lazo invisible que me unía a ese lugar sagrado. La montaña, ahora tranquila, ocultaba bajo su serena fachada las cicatrices de la tumultuosa batalla librada en su corazón. A pesar de la destrucción, había en el aire una sensación de paz, como si la propia tierra reconociera la necesidad del caos que había precedido a este momento de calma. Había sido testigo del último aliento de una era antigua y del nacimiento de otra nueva, y con ello, la responsabilidad de custodiar los secretos y el poder que la montaña albergaba. Mi camino de regreso al mundo exterior no era sólo un viaje físico, sino también espiritual. Con cada paso, reflexionaba sobre las lecciones aprendidas en la oscuridad, el valor de la sabiduría antigua, y el peso de la tarea que ahora recaía sobre mis hombros. La esfera de cristal, un recordatorio constante de mi juramento como guardián, resplandecía con una luz suave, un faro de guía y protección. El resurgir de las cenizas no era sólo una metáfora del renacimiento de la montaña, sino también de mi propia transformación. Había descendido a las profundidades como un buscador de verdades ocultas, impulsado por la curiosidad y el deseo de aventura. Sin embargo, emergí como su guardián, investido con un propósito más grande que cualquier ambición personal. La montaña me había otorgado su confianza, y con ella, el poder de influir en el delicado equilibrio entre la luz y la oscuridad. A medida que avanzaba por el bosque que rodeaba la montaña, las sombras de la noche se entrelazaban con los últimos rayos del sol poniente, creando un tapiz de luz y oscuridad que reflejaba la dualidad de mi propia existencia. La naturaleza, en toda su majestuosa belleza, parecía acogerme, sus susurros y murmullos una bienvenida de regreso al mundo de los vivos. No obstante, sabía que la paz sería efímera. Las fuerzas que habían sido desatadas no descansarían, y aunque la entidad permanecía sellada, otros peligros acechaban en las sombras, esperando el momento oportuno para surgir. Como guardián, mi vigilancia debía ser constante, mi determinación inquebrantable. La noche se cerró completamente sobre mí, el manto estrellado un recordatorio del vasto universo que se extendía más allá de mi comprensión. Pero ya no me sentía insignificante ante su inmensidad, por el contrario, me sentía parte de algo más grande, un eslabón vital en la cadena del cosmos. El resurgir de las cenizas, tanto de la montaña como mía, era un testimonio del ciclo eterno de destrucción y creación, un ciclo que ahora me tocaba supervisar. Con la esfera de cristal como mi guía, me adentré en la noche, hacia el futuro incierto que me esperaba. Pero no estaba solo, la montaña, con sus secretos y poder, caminaba a mi lado, un aliado eterno en la lucha por preservar el equilibrio del mundo. Así, con el corazón lleno de propósito y la mirada fija en el horizonte, di mis primeros pasos hacia el destino que me abordaba, listo para enfrentar los desafíos y maravillas que el futuro tenía reservado. El resurgir de las cenizas no era el final de mi viaje, sino el comienzo de una nueva leyenda, escrita no en las páginas de un libro, sino en el tejido mismo del universo. Con el manto de la noche como mi único testigo, abandoné las sombras de la montaña, llevando conmigo las revelaciones y los poderes que había adquirido en sus profundidades. La esfera de cristal, ahora un faro de mi compromiso como guardián, iluminaba mi camino con una luz que parecía resonar con el latido mismo de la tierra. Mi regreso al mundo exterior no fue el retorno triunfal que algunos podrían imaginar. No había multitudes esperándome, ni aclamaciones por las hazañas realizadas en la oscuridad. En su lugar, encontré un silencio reflexivo, una calma que precede a la tormenta. La sociedad a la que regresaba permanecía ajena a las fuerzas que habían estado al borde de alterar el delicado equilibrio de nuestro mundo. La batalla que había librado en las profundidades de la montaña, aunque crucial para la salvaguarda de ese equilibrio, era una historia que no podía compartir libremente. Intenté, en las semanas siguientes, encontrar una forma de comunicar las verdades que había descubierto sin revelar demasiado. Las historias de entidades antiguas y guardianes de otros mundos eran material para mitos y leyendas, no para la realidad cotidiana en la que la gente elegía creer. Sin embargo, la urgencia de mi misión me impulsaba a buscar aliados, personas que pudieran entender y apoyar la causa que ahora definía mi existencia. Sin embargo, en la quietud de la noche, cuando el mundo parecía detenerse y el peso de mi soledad se hacía más palpable, encontraba consuelo en la certeza de que el eco de la verdad perdura, resonando en las almas que están dispuestas a escuchar. Sabía que, aunque mi voz fuera ignorada, el mensaje que portaba encontraría otros conductos, otros corazones y mentes en los que germinar y crecer. Decidí, entonces, documentar todo lo que había aprendido, todo lo que había visto y experimentado. Escribí sin descanso, llenando páginas con los conocimientos de la montaña, los secretos de la entidad y los misterios del cosmos que me habían sido revelados. Este diario, mi legado, era tanto una crónica de mi viaje como un mapa para aquellos que, en el futuro, pudieran seguir mis pasos. Una vez completado, tomé medidas para asegurar que el diario fuera descubierto en el momento adecuado, por aquellos cuya curiosidad y valentía los llevara a desafiar las sombras de la ignorancia. Oculté copias en lugares donde el paso del tiempo y la vigilancia de mis adversarios no pudieran borrarlas, semillas de conocimiento esperando el momento propicio para brotar. En los momentos finales de mi labor, miré hacia atrás a la montaña, ahora no más que una silueta distante bajo el manto estrellado. A pesar de la distancia, sentía su presencia como una fuerza constante en mi vida, un recordatorio de que, aunque mi camino había sido solitario, formaba parte de algo mucho mayor que yo mismo. El eco de la verdad perdura, una melodía sutil que se entreteje a través del tejido de nuestro mundo, esperando ser escuchada. Aunque mi nombre pudiera ser olvidado, las verdades que había desenterrado sobrevivirían, un faro de luz en la oscuridad para aquellos dispuestos a buscar. Con esta certeza en mi corazón, me desvanecí en la noche, un guardián sin rostro, pero cuya vigilancia nunca cesaría. La montaña y sus secretos permanecían, custodiados por un eco que, aunque silenciado por las fuerzas que temían su poder, nunca se extinguiría completamente. En la quietud de lo desconocido, en las páginas de un diario oculto, el eco perdura, un susurro de esperanza para el futuro, esperando el momento en que el mundo esté listo para escuchar. Estas son las últimas palabras escritas en el diario. Nunca llegué a saber si era la novela de alguien, pero su veracidad es algo que da vueltas en mi cabeza y en mi corazón. Espero que mi intriga se extienda en todos vosotros. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.